Yo aprendí en el hogar en que se funda la dicha más perfecta y para hacerla mía quise yo ser como mi padre era y busqué una mujer como mi madre entre las hijas de mi hidalga tierra y fui como mi padre y fue mi esposa viviente imagen de la madre muerta un milagro de Dios que verme hizo otra mujer como la santa aquella Compartí en mis únicos amores la amante compañera, la patria idolatrada, la casa solariega con la heredada historia, con la heredada hacienda Qué buena era la esposa y qué feraz mi tierra Qué alegre era mi casa y qué sana mi hacienda y con qué solidez estaba unida la tradición de la honradez a ellas Una sencilla labradora, humilde, hija de oscura castellana aldea Una mujer trabajadora, honrada, cristiana, amable, cariñosa y seria Trocó mi casa en adorable idilio que no pudo soñar ningún poeta Oh, cómo se suaviza el penoso trajín de las faenas cuando hay amor en la casa Y con él mucho pan se amasa en ella para los pobres que a su sombra viven Para los pobres que por ella bregan Y cuánto lo agradecen sin decirlo Y cuánto por la casa se interesan Y cómo ellos la cuidan Y cómo Dios la aumenta Todo lo pudo la mujer cristiana Logró lo todo la mujer discreta La vida en la alquería Giraba en torno de ella Pacífica y amable Monótona y serena Y cómo la alegría y el trabajo donde está la virtud Se compenetran Lavando en el regato cristalino cantaban las mozuelas Y cantaba en los valles el vaquero Y cantaban los mozos en las tierras Y el aguador camino de la fuente Y el cabrerillo en la pelada cuesta Y yo también cantaba Que ella y el campo hicieron me poeta Cantaba el equilibrio de aquel alma serena Como los anchos cielos Como los campos de mi amada tierra Y cantaba también aquellos campos Los de las pardas, onduladas cuestas Los de los mares de encerados mieses Los de las mudas perspectivas serias Los de las castas, soledades hondas Los de las grises lontananzas muertas El alma se empapaba en la solemne clásica grandeza Que llenaba los ámbitos abiertos Del cielo y de la tierra ¡Qué plácido el ambiente! ¡Qué tranquilo el paisaje! ¡Qué serena la atmósfera azulada Se extendía por sobre el haz de la llanura inmensa La brisa de la tarde meneaba Amorosa, la alameda Los zarzales floridos del cercado Los guindos de la vega Las mieses de la hoja La copa verde de la encina vieja Monorítmica música del llano ¡Qué grato tu sonar! ¡Qué dulce era! La gaita del pastor en la colina Lloraba las tonadas de la tierra Cargadas de dulzuras Cargadas de monótonas tristezas Y dentro del sentido caían las cadencias Como doradas gotas de dulce miel Que del panal fluyeran La vida era solemne Puro y sereno el pensamiento era Sosegado el sentir Como las prisas Mudo y fuerte el amor Mansas las penas Austeros los placeres Raigadas las creencias Sabroso el pan Reparador el sueño Fácil el bien Y pura la conciencia ¿Qué deseos el alma tenía De ser buena? ¿Y cómo se llenaba de ternura Cuando Dios le decía que lo era? Pero bien se conoce Que ya no vive ella El corazón La vida de la casa Que alegraba el trajín de las tareas La mano bien hechora Que con las ales De enseñanzas buenas Amasó tanto pan Para los pobres Que regaban Sudando Nuestra hacienda La vida en la alquería Se teñó para siempre De tristeza Ya no alegran los mozos La besana Con las dulces tonadas De la tierra Que al paso perezoso De las yuntas Ajustaban sus lánguidas cadencias Mudos de casa salen Mudos pasan el día En sus faenas Tristes y mudos vuelven Y sin decirse una palabra cenan Que está el aire de casa Cargado de tristeza Y palabras y ruidos Importunan la rumia Sosegada de las penas Y rezamos Reunidos El rosario Sin decirnos por quién Pero es por ella Que aunque ya no su voz A orar nos llama Su recuerdo querido Nos congrega Y nos pone el rosario Entre los dedos Y las santas plegarias En la lengua Qué días y qué noches Con cuánta lentitud Las horas ruedan Por encima del alma Que está sola Llorando en las tinieblas Las sales de mis lágrimas Amargan el pan Que me alimenta Me cansa el movimiento Me pesan las faenas La casa me entristece Y he perdido el cariño De la hacienda ¿Qué me importan los bienes Si he perdido mi dulce compañera? Qué compasión me tienen mis criados Que ayer me vieron Con el alma llena de alegrías Sin fin que rebosaban Y suyas también eran Hasta el osco pastor De mis ganados Que ha medido la hondura De mi pena Si llego a su majada Baja los ojos Y ni hablar quisiera Y dice al despedirme Ánimo Amo Haiga mucho valor Y haiga paciencia Y le tiembla la voz Cuando lo dice Y se enjuga una lágrima Sincera Que en la manga De la áspera zamarra Temblando se le queda Me ahogan estas cosas Me matan de dolor Estas escenas Que me anime Pretende Y él no sabe Que de su choza En la techumbre negra Le he visto yo escondida La dulce gaita aquella Que cargaba el sentido De dulzura Y llenaba los aires De cadencias ¿Por qué ella no la toca? ¿Por qué los campos Su tañer no alegra? Y el atrevido vaquerillo sano Que amaba una mozuela De aquellas que trajinan En la casa ¿Por qué no ha vuelto A verla? ¿Por qué no canta En los tranquilos valles? ¿Por qué no silba Con la misma fuerza? ¿Por qué no quiere Restallar la onda? ¿Por qué está muda La habladora lengua Que al amo le contaba Sus sentires Cuando el amo Le daba su licencia? El ama era una santa Me dicen todos Cuando me hablan de ella Santa 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 Me ha dicho el viejo señor cura De la aldea Aquel que le pedía Las limosnas secretas Que de tantos hogares Ahuyentaban los hambres Y los fríos Y las penas Por eso los mendigos Que llegan a mi puerta Llorando se descubren Y un padre nuestro Por el ama rezan El velo del dolor Me ha oscurecido La luz de la belleza Ya no saben Hundirse mis pupilas En la visión serena De los espacios hondos Puros y azules De extensión inmensa Ya no sé traducir la poesía Ni del alma en la médula Me entra la inmensa Melodía del silencio Que en la llanura quieta Parece que descansa Parece que se acuesta Será puro el ambiente Como antes Y la atmósfera azul Será serena Y la brisa amorosa Moverá con sus alas La alameda Los zarzales floridos Los guindos de la vega Las mieses de la hoja La copa verde De la encina vieja Y mugirán Los tristes becerrillos Lamentando el destete En la pradera Y la de alegres Recentales dulces Tropa gentil Escalará la cuesta Bailando plañideros Al pie de las dulcísimas ovejas Y cantará en el monte La bubilla Y en los aires La alondra mañanera Seguirá derritiéndose En gorjeos Musical filigrana De su lengua Y la vida solemne Y la vida solemne De los mundos Seguirá su carrera Monótona Inmutable Magnífica Serena Mas Que me importa todo Si el vivir de los mundos No me alegra Ni el ambiente Me baña en bienestares Ni las brisas a música Me suenan Ni el cantar De los pájaros Del monte Estimula mi lengua Ni me mueve Ambición La perspectiva De la abundante Próxima cosecha Ni el vigor De mis bueyes Me embanece Ni el paso Del caballo Me recrea Ni me embriaga El olor De las majadas Ni con vértigos Dulces Me deleitan El perfume Del heno Que madura Y el perfume Del trigo Que se encera Resbala sobre mí Sin agitarme La dulce poesía En que se impregna En la llanura Sin fin Toda quietudes Y el magnífico cielo Todo estrellas Y ya moderno Puede en mi alma De poeta Ni las de mayo Auroras nacarinas Con húmedos vapores En las vegas Con cánticos De alondra Y con efluvios Terrociadas frescas Ni estos de otoño Atardeceres dulces De manso resbalar Pura tristeza De la luz Que se muere Y el paisaje Borroso Que se queja Ni las noches Románticas De julio Magníficas Espléndidas Cargadas De silencios Rumorosos Y de sanos Perfumes De las eras Noches Para el amor Para la rumia De las grandes ideas Que a la cumbre Al llegar De las alturas Se hermanan Y se besan ¿Cómo tendré yo El alma Que respala Sobre ella La dulce poesía De mis campos Como el agua Respala Por la piedra? Vuestra paz Era imagen De mi vida ¡Oh! Campos De mi tierra Pero la vida Se me puso triste Y su imagen De ahora Ya no es esa En mi casa Es el frío De mi alcoba Es el llanto Vertido En sus tinieblas En el campo Es el árido Camino Del barbecho Sin fin Que amarillea Pero yo ya sé Hablar Como mi madre Y digo Como ella Cuando la vida Se le puso triste Dios Lo ha querido Así Bendito sea Lo ha querido Que amarillea Lo ha querido Que amarillea Gracias por ver el video